Hola amigos de YouTube, este es mi canal y los invito a que se queden a ver el siguiente video. Bueno, como siempre les traigo algo nacional y el día de hoy es una novela gráfica que sí puede inspirar a ser una mejor persona. Eso fue lo que más me gustó de este libro. Y estoy hablando de Corazón de Obsidiana, que está escrito por María José Barros y lo trae Amphibia Ediciones. A quienes les agradezco por este ejemplar tan bonito. Y como verán, sus ilustraciones están muy bien acabadas. Me gustan porque son sencillas, están en blanco y negro, pero no dejan de pasar por alto hasta el más mínimo detalle. No sé si alcanzan a ver ahí, espero que sí. Además que la ilustración de la portada es muy bonita. Hasta huele rico este libro, es como, no sé, especial. Da una sensación muy reconfortante cuando uno lo lee, de hecho. Y es el primero de una serie de libros que vendrán. Es Aire, o sea, Corazón de Obsidiana, Aire. Les voy a leer la contraportada para que sepan más o menos de qué va este libro. Jude quiere dejar su pasado atrás. Tenía el mejor trabajo del mundo como arqueólogo y aventurero. Tenía grandes amigos que darían la vida por él, y una novia que lo amaba más que a nadie en el mundo. Tenía todo para ser feliz, pero una terrible tragedia le quitó todo. Y por más que ha intentado rehacer su vida, los asuntos inconclusos del pasado no le han permitido avanzar. Hoy se avecina una nueva tragedia, y con ella la obligación de enfrentar el pasado, reencontrarse con sus antiguos amigos y abrir viejas y dolorosas heridas. Hoy comienza la gran aventura de Jude, Lydia y Max, una aventura de la que no hay vuelta atrás. Para que se hagan más o menos una idea. De hecho este libro es corto, y yo lo encontré demasiado corto, la verdad. Pensé que iba a tener más aventuras de las que ya tiene. Pero digo esto porque yo quedé con gusto a poco, solamente por eso. Porque en realidad yo quería seguir leyendo más sobre la historia de Jude. Pero quedo pendiente para el segundo tomo del libro, porque en realidad es una aventura que te deja colgando, y al final te lo deja inconcluso, para que tú puedas leer el segundo, yo creo que ya más tranquilamente. Porque el primero uno se lo devora, la verdad. Y si uno le da una releída, uno encuentra detalles que la primera vez no encontró. Y eso fue un poco lo que me pasó a mí con este libro. Pero es muy agradable. Porque me gusta eso de darle ciertas vueltas de tuerca a los libros, y leerlos más de una vez, es bueno. Así que, nada, les dejo la recomendación del día de hoy. Espero que les guste. Les voy a dejar las redes sociales de Amphibia Ediciones, aquí abajito en la cajita de descripciones, junto con las mías. No se van a arrepentir de leer este libro. Así que pueden comprarlo, buscarlo, leerlo, regalarlo, y disfrutarlo. Les mando un beso enorme y que tengan unas excelentes lecturas. Chau.